Viña Rock ha cerrado su vigésima segunda edición con más de 200.000 asistentes, una cifra impresionante pese al mal tiempo que se sufrió durante el festival. Más de 130 artistas han actuado en este evento, que se ha desarrollado sin incidencias destacables y que ha reunido a festivaleros de toda España. Le recomiendo a todo el mundo que venga aquí, que se lo pase en grande, que desconecte su vida diaria y venga aquí, haga un break en todo y a disfrutar de esta experiencia. Es única y hay que aprovecharla. Hay muchísima gente de Zaragoza y la verdad es que el Viña está siendo todo una experiencia. El tiempo no acompaña a veces, pero los conciertos sí y hay muy buen ambiente y esperamos estar hasta el final, al máximo, y los conciertos son buenísimos. Así que contentísimos de estar aquí. Viña Rock 2017 ha generado más de 17 millones de euros tanto en Villarobledo como en la provincia, además de miles de puestos de trabajo. La organización ya prepara la próxima edición del 28 al 30 de abril de 2018.